La salida de Marcelo Michele Año como entrenador del Club Chivas este jueves 14 de abril, desató la lluvia de memes para hacer hincapié en el pésimo paso del entrenador mexicano con la escuadra rojiblanca. Marcelo Michele Año propició su salida del Club Chivas debido a los malos resultados que se registraron durante su estancia, llegando al punto de quiebre en el duelo del pasado miércoles ante los rayados del Monterrey donde perdieron 1-3 en casa. Su parecido físico con varios personajes de la televisión fue objeto de burlas entre los seguidores de la Liga MX y la efición del rebaño sagrado en los memes que compartieron a través de redes sociales en los comentarios de las publicaciones del cese de Marcelo Michele Año. Año dejó por su paso en Chivas frases que serán recordadas por los seguidores del balompié mexicano, pues más allá de ser motivantes resultaban hilarantes para el público y los medios. Entre el pitorreo de los seguidores del Club Chivas o la Liga MX ya existen varios candidatos para hacerse cargo del equipo para la próxima temporada, y no, no es Matías Almeida. Del mismo modo, ya conocen la verdadera razón de su salida del conjunto rojiblanco, la cual podría estar motivada por los esfuerzos de traer a un nuevo técnico para la selección mexicana rumbo al Mundial de Qatar 2022. No está de más decir de una broma, aunque lo extraordinario y fuera de lo común es que en fútbol de México en cuanto a manejos y otros temas, cualquier cosa puede pasar.